Y sí, me agarró el agua. Esta es la historia de un hombre que semanalmente asistía a una serie de reuniones con sus amigos y que sin ningún aviso dejó de participar de sus actividades. Después de unas semanas, en una noche muy fría, el líder de aquel grupo decidió visitarlo. Encontró al hombre en su casa, solo, sentado frente a una chimenea donde ardía un fuego brillante y acogedor. Por favor, adivinando la razón de la visita, el hombre le dio la bienvenida al líder y se hizo un gran silencio. Los dos hombres solo contemplaban las danzas de las llamas en torno de los troncos que crepitaban en aquella chimenea. Al cabo de unos minutos, el líder, sin decir palabra, examinó las brasas que se formaban y seleccionó una de ellas, la más incandescente de todas. La retiró a un lado del bracero con unas tenazas. Y entonces volvió a sentarse. El anfitrión prestaba atención a todo, fascinado pero inquieto. Al poco rato, la llama de la brasa solitaria disminuyó hasta que solo hubo un brillo momentáneo y el fuego se apagó repentinamente. En poco tiempo, lo que era una muestra de luz y calor, no fue más que un negro, frío y muerto pedazo de carbón. Muy pocas palabras habían sido dichas desde el saludo inicial, muy pocas. El líder, antes de prepararse para salir, observó las brasas y regresó el carbón frío e inútil colocándolo de nuevo en el medio del fuego. De inmediato la brasa se volvió a encender, alentada por la luz y el calor de los carbones ardientes en torno suyo. Cuando el dirigente alcanzó la puerta para irse el anfitrión, le agradeció la visita y le dijo, Gracias por tu bellísima lección, regresaré al grupo. Moraleja, todos los miembros de un grupo formamos parte de esa llama. Todos somos responsables en cada grupo de mantener esa llama encendida en cada uno para que el fuego sea realmente fuerte, eficaz y donadero. Ahora, mantengamos el avión, no cuesta nada. Nunca dejes de pedalear, aunque llueva. Salute.